Finalmente el Poder Ejecutivo promulgó el decreto 303.2023 que trata sobre la unificación de los valores de multa, de un montón de multas en las cuales los intendentes se pusieron de acuerdo en un trabajo de transporte y obras públicas también, con la UNASED, con Policía Caminera, con el Ministerio del Interior. Se logró unificar los valores de las multas en un tema que, a mi entender, es también de justicia, porque cada departamento teníamos nuestros valores y había mucho desfasaje. Y además, conjuntamente con eso, se vienen dos novedades. A partir del 1 de noviembre, toda aquella multa que haya sido cargada podrá ser dentro de los 30 días de cargada abonada con un 30% de descuento si se paga contado, que eso es una buena noticia. Y además, Paisandú particularmente, al amparo de la posibilidad que permite este decreto, informó ya, comunicó a Susive que de todo aquel listado de multas que fueron unificadas, los valores que puedan reducirse en hasta un 50% lo vamos a reducir, que son un montón de multas, básicamente aquellas que no tienen que ver con exceso de velocidad, con elcoholemia y con alguna otra falta grave, pero todo el resto que se puede reducir un 50% va a tener un valor reducido ya al momento de cargarse el sistema, lo que es para nosotros un tema de justicia con el contribuyente de Paisandú. Y bueno, la fórmula básicamente es que a partir del 1 de noviembre todas las multas aplicadas van a tener el mismo valor, va a haber un 30% de descuento si se paga dentro de los 30 días y no fue recurrida como una especie de, bueno, al no generar el trabajo administrativo de presentar un descargo, recurrirlo y demás, se le hace un descuento por pagarla contado y por eliminar todo ese trámite burocrático y a su vez esas multas están reducidas, la mayoría van a estar reducidas en un 50%.